Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde ver Mazatlán contra Toluca en vivo? Este viernes 16 de septiembre, en punto de las 21, tiempo del Centro México, se llevará a cabo el partido Mazatlán vs Toluca, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, desde el Estadio El Kraakan de Sinaloa y podrás verlo completamente en vivo a través de Azteca Deportes. Los bombarderos se encuentran en la posición 12 con 15 unidades, por lo que están situados en el último lugar para clasificar al repechaje que está a pocas semanas de comenzar. En la fecha anterior cayeron 2 a 0 ante Cruz Azul y buscarán retomar el camino de la victoria en su último partido de temporada regular en casa. Cabe señalar que como local, el equipo de la Perla de Pacífico, dirigido por Gabriel Caballero, registra dos victorias, dos empates y tres derrotas. Por otra parte, los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz marchan en el lugar 6 de la tabla general con 23 unidades, por lo que están muy cerca de asegurar su lugar en la repesca. Además, vienen de empatar a dos goles ante los Pumas en el Estadio Nemesio X y como visitantes tienen una marca de tres triunfos, un juego empatado y tres partidos perdidos. La última vez que bombarderos y choriceros se enfrentaron fue durante la jornada 3 del torneo Clausura 2022. En aquel enfrentamiento, el conjunto mexiquense venció a los sinaloenses en el Kraakan. El partido de la fecha 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX lo podrás ver completamente gratis y en vivo a través de la señal de TV Azteca Deportes. La transmisión podrás seguirla por Azteca7, AztecaDeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 21 horas, tiempo del Centro de México este viernes 15 de septiembre.